Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y en este vídeo les voy a hablar sobre la teoría de apego en adulto, cómo entenderla un poco más, saber de qué forma se ve en el día a día, para qué les sirve y si todavía no tienen claro su estilo de apego, acá lo van a saber. Partamos por lo primero, tenemos estos cuatro estilos de apego, el apego ansioso, el evitativo, el desorganizado y el seguro, que se desarrollan según las experiencias que hayamos tenido en nuestra niñez, con nuestro cuidador, sobre todo en nuestra vida de adultos con nuestra pareja, pero no solamente es la pareja, también la familia y los amigos, de especial forma la pareja porque es una relación más cercana, es decir, la relación que hayamos tenido con nuestro cuidador, ya sea nuestra mamá, nuestro papá o nuestro abuelo, de alguna manera se va a ver reflejada en nuestra relación de pareja como adulto. No solamente es nuestra infancia, hay estudios que muestran que también están los genes y las experiencias de vida también van a afectar en reforzar o no algún estilo de apego. Por ejemplo, puede que si nos hayan hecho bullying de niño y le decíamos a nuestro papá y ellos no nos escuchaban, desarrollamos un estilo de apego más evitativo porque nos damos cuenta que el resto no nos escucha y tenemos que hacernos cargo nosotros mismos. Esta independencia, entre comillas, es un poco falsa porque hace que nos cueste confiar en el otro. O si a lo largo de nuestra vida adulta tenemos una relación que nos hizo mucho daño, quizá con algún estilo de abuso o infidelidad, nos va a costar volver a tener esa confianza en los otros. Todo esto va a afectar a nuestro estilo de apego. Lo otro importante es ver que esencialmente puede que tengamos algún estilo de apego, pero según la relación en que estemos nuestro estilo de apego puede variar. Vamos a hablar un poco sobre los estilos de apego. El estilo de apego ansioso es tan distinto al estilo de apego evitativo y aquí quiero que entiendan que es porque tienen necesidades completamente distintas. Primero, el estilo de apego ansioso añora una relación, sueña con conectarse, necesita estar con alguien. Por eso le cuesta tanto estar solo y tiene tantas inseguridades cuando está el otro porque teme perderlo y está buscando agradarle al otro. Mientras el estilo de apego evitativo muchas veces se puede ver como una persona independiente, una persona fría, una persona distante y prefieren su independencia, su propio espacio sobre el tener que comprometerse a una relación. Mientras el miedo del estilo de apego ansioso es el abandono, el miedo del estilo de apego evitativo es sentirse manipulado en su espacio. Así que aquí pueden entender las dos grandes diferencias y muchas veces estos estilos de apego se atraen. ¿Por qué? Porque un estilo evitativo en extremo va a ser como que nada le importa. ¿Les son infieles? Bueno, les afecta, pero no tanto. Y no es que no les afecte, es que se lo traguen. Les estoy poniendo alguna situación de ejemplo. Los dejan, les afecta, pero van a ser como si no fuera tanto porque se lo van a tragar. En cambio el estilo de apego ansioso está ahí, dice muchas veces lo que está pensando la mayoría de las veces mientras el estilo de apego evitativo le cuesta. Y quizás es una relación que se repite mucho. Yo las veo mucho en las sesiones. En general van a llegar una relación de apego ansioso con otra evitativo. Porque el estilo de apego evitativo siempre da hasta cierto punto. Después tiene sus barreras. Entonces, imagínense el estilo de apego ansioso que está acostumbrado a un amor más intermitente. Porque recordemos que en el estilo de apego evitativo las necesidades muchas veces no fueron escuchadas. O por el contrario, tuvimos una persona que nos abrumó, que estuvo muy encima y necesitamos nuestro espacio. La intimidad se vuelve algo peligroso, algo confuso, algo queda mío. Es como se define el amor. ¿Ya? Entonces, esta persona de apego ansioso va a sentir que llega hasta cierto punto. Recuerden, quizás en su infancia está gasto intermitente, donde a veces sus necesidades estaban escuchadas y otras veces no. Pero cuando llegan a cierto punto se les pone esta barrera y no pueden seguir avanzando. Lo que crea un gran nivel de ansiedad y obsesión también. El rechazo crea obsesión. Sentir que la otra persona está y no está también crea una obsesión, crea ansiedad y esto provoca ganas de estar en la relación. Pero recuerden siempre esto, no es sano la forma en que te produce el querer estar con otro, el deseo que nace por la ansiedad ni por la angustia. Y aquí tenemos esta clásica relación del ansioso que siempre vuelve a aparecer y el vacío que es más hacia adentro, es más para sí mismo. Por eso está tanto esta relación, ansioso-vacío. Después tenemos este estilo de apego desorganizado. La minoría de las personas tienen este estilo de apego y a veces dicen que no se habla mucho sobre este estilo de apego, pero es una mezcla entre el apego ansioso y el apego evitativo. Las personas de apego desorganizado muchas veces fueron maltratadas en su infancia de forma física o psicológica. Quizá tuvieron algún cuidador donde presenciaron violencia, quizá hubo alguna forma de maltrato o vieron alguna drogadicción, vieron alguna adicción en alguna de sus padres de los cuidadores o ellos mismos fueron maltratados. Muchas veces en la adopción también se ve este estilo de apego desorganizado. Este estilo de apego desorganizado siempre va a tener señales confusas. Bueno, el estilo de apego evitativo también tiene estas señales mixtas porque te dice que te quiere pero te deja entrar hasta cierto punto. Pero el estilo de apego desorganizado puede sentir en una misma hora sensaciones muy distintas. Por ejemplo, ganas de estar conectado con el otro pero después ganas de tener su espacio. Yo creo que la forma más sencilla de ver un estilo de apego desorganizado es porque cuando tú estás ahí para ellos de forma muy presente, ya entrando en un plano más íntimo en la relación, necesitan su distancia. Pero cuando tú te vas, inmediatamente vuelven. Entonces tienen esto de frío-calor y de blanco y negro. Temen la intimidad, les da susto, pero al mismo tiempo la necesitan. Todos los estilos de apego necesitan esta conexión. Todos los estilos de apego van a buscar tener alguna relación porque es la naturaleza humana. Buscamos conexión porque eso nos permite la sobrevivencia. El estilo de apego seguro fue una persona a la que se le respondieron sus necesidades. Es una persona que tiene su valor propio, tiene su valor interno, tiene amor propio bien dentro de sí mismo. El estilo de apego ansioso va a poner su amor en el otro y se va a sentir reflejado por lo que el otro piense de él. El estilo de apego seguro no. El estilo de apego seguro va a tener confianza en sí mismo, va a ser capaz de reconocer las banderas rojas en una relación antes, va a ser capaz de dejar una relación si le está haciendo daño, va a ser capaz de poner límite. No como el estilo de ansioso que muchas veces le cuesta poner límite con tal de tener al otro. O el estilo de apego evitativo le cuesta decir sus necesidades, hablar sobre sus necesidades, porque no conecta bien con sus propias emociones tampoco. Algo clásico que yo escucho en el apego evitativo es estoy confundido, no sé bien qué es lo que quiero. Y finalmente termino rechazando una relación porque de alguna manera no sé cómo manejarlo. Pero los nombres son más que claros, el evitativo evade y el ansioso preocupado está ansioso y preocupado por mantener la conexión con el otro. El apego seguro va a ser capaz de decir lo que siente, el apego seguro va a ser capaz de contener a una persona cuando lo sienta necesario, sobre todo, como les comentaba, va a ser capaz de dejar alguna relación cuando sienta que necesita hacerlo. Pero va a tener ese amor interno propio, eso es una característica importante. Va a poder estar ahí para ti cuando lo necesites, va a poder escucharte, va a poder tomar decisiones pensando en los dos. Ese es el apego seguro. Les voy a nombrar algunas preguntas para que a ustedes les quede claro su estilo de apego, si todavía no lo tienen claro, para que las vayamos conversando. Aquí las anoté. Miren, no le doy mucha importancia a las relaciones, a los nombres, a la duración y al significado. ¿Qué estilo de apego creen que es esto? Si no le dan importancia a los nombres ni al significado. Claramente es un estilo de apego más evitativo. Son esas personas que te pueden decir, yo creo que las relaciones duran, no sé, máximo 5 años, yo creo que es normal tener 5 relaciones a lo largo de la vida, no son tan importantes, ¿ya? Los nombres, ¿por qué? No son tan importantes. Estamos en una relación, ¿por qué tienes que ponerle tanto nombre? Etcétera, etcétera. Este tipo de comentarios, claramente de un estilo de apego más evitativo. Lo otro, aquí a una segunda. Me siento relajado con la compañía de mi pareja, la mayoría del tiempo. ¿Qué estilo de apego creen que corresponde a esta frase? Claramente un estilo de apego más seguro. El estilo de apego seguro, cuando está en una relación, no tiene mucho drama en la relación. No tiene mucho que comentar sobre la relación, porque todo está, quizá de alguna forma aburrido, pero todo está tranquilo y se siente seguro en la compañía del otro. Un estilo de apego más ansioso va a estar buscando la aprobación del otro, en la mirada, en los gestos, en ver qué está haciendo y lo va a tomar de forma personal, cuando toda la atención no se le está dando. Aquí va la tercera. A veces siento una necesidad profunda de conexión y luego de necesitar mi espacio. Esto lo habíamos hablado ya, es el estilo de apego desorganizado, que puede cambiar de sentimiento, como les comentaba, de forma muy rápida, fluctuar de un sentimiento a otro. De forma ansiosa, esta es otra, de forma ansiosa, espero que llegue mi pareja y luego, cuando llega, discutimos. ¿Qué estilo de apego será este? El estilo de apego ansioso. Porque, por ejemplo, no le han constatado el teléfono, no le han respondido su mensaje, su nivel de ansiedad empieza a subir. ¿Y qué pasa cuando el otro llega? Lo empieza a interrogar. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondías? ¿Qué fue lo que pasó? Y finalmente termina habiendo una discusión porque el otro se siente controlado. Aquí va otra. A veces me siento superior, como si no necesitara de los demás. Pienso que me gustaría que los otros fueran más independientes. Esto corresponde claramente a un estilo de apego más evitativo. El estilo de apego evitativo tiene eso que le cuesta confiar en otras personas y aprecia la independencia en otros. Por eso yo les he comentado en otros videos, esta relación evitativo-avitativo también es una relación que va a funcionar. Un estilo evitativo no va a necesitar hablar mucho sobre sus emociones. No le va a gustar mucho hablar sobre las emociones, no va a buscar un gran nivel de conexión tampoco. Pero el problema es que cuando uno se quiera ir, el otro no va a poner mucha resistencia y es una relación que no creó un apego muy fuerte. Aquí va otro. Cuando siento que una relación se vuelve muy cercana, me asusto y prefiero alejarme. Claramente aquí está de nuevo el estilo de apego más evitativo porque recordemos que el amor para el evitativo se siente así. Extraño, confuso, asusto, ahoga. Entonces prefiero volver y tener mi espacio. El estilo de apego evitativo muchas veces no le cuesta tanto dar vuelta a la página. Inmediatamente busca otra relación, otra persona con la que repite exactamente la misma historia. Pero no se hace mucho drama, no persiguen demasiado. Quizá al principio de la relación sí, pero después no. Como les comentaba, para ellos es importante que tú entiendas que son independientes y que pueden vivir sin ti. Y ahí está la parte de la independencia porque fue lo que aprendieron de cierta manera. A no confiar en otro. A que si te mostrabas vulnerable y débil eso no era bueno. Tenías que hacer las cosas por ti mismo. Aquí va otro. Prefiero una relación sin ponerle algún nombre, esto lo hablamos, o prefiero sexo casual antes de un compromiso serio. Claramente un estilo de apego más evitativo. Mi pareja se queja, este es otro, mi pareja se queja porque lo trato de controlar. También corresponde a este estilo de apego más ansioso. Lo divertido es que si tú le dices a una persona ansiosa que está siendo controlador o controladora, les va a llamar la atención. No van a entender, no lo van a poder creer. Pero es importante entender que el apego ansioso a veces se pone, como dicen en inglés, nitty o clingy, como muy necesitado o dependiente del otro. Porque necesita hablar sobre su parte emocional, necesita abrir este espacio, necesita muchas veces que lo escuchen. Y si todo el apego ansioso te preocupa de estar un poquito más presente, ya esa ansiedad va a empezar a bajar. Por eso es importante, cuando hablamos sobre los apegos, saber cuál es el estilo de apego que te conviene elegir. Si tienes un apego ansioso, no te va a convenir mucho estar con una persona muy evitativa. Te conviene estar con alguien más seguro. Si eres extremadamente evitativo, quizás alguien evitativo sea mejor para ti. Tienen que tenerlo claro. Pero, otro, cuando siento una conexión profunda con alguien, siento que necesito, siento que me ahogo. Siento, como les había comentado, que necesito mi espacio y me alejo de los otros. Esto también habla de un estilo de apego evitativo. Ahora, sigue. Siento que me alejo de otros, pero cuando esta persona se aleja, por ejemplo, habíamos quedado en tener una relación de amistad después de terminar la relación de pareja, pero cuando esta persona ya no quiere tener una relación de amistad, cuando corta cualquier tipo de conexión, siento que me gusta esa persona, siento que me atrae más y quiero ir hacia esa persona. Quiero jugármela, quiero volver a tratar de estar con él o ella. Pero cuando vuelvo con él o ella, vuelve a pasar la misma historia. Si se ve muy cercano, me empiezo a alejar y así. Esto claramente, claramente, habla de un estilo de apego más desorganizado. ¿Se dan cuenta? Va y viene, va y viene. Es muy difícil y cansador cuando tenemos esta situación de alguien que se acerca cada vez que estamos lejos y cuando nos tiene, entonces se aleja. Lo bueno de un estilo de apego desorganizado es que puedes generar esta conexión cuando está en la parte más ansiosa con la otra persona. Así que, de todas maneras, una persona de apego seguro puede que saque lo mejor de alguien de apego desorganizado. Y recordemos que todo depende del nivel de nuestro estilo de apego. Siempre hay distintos niveles. Aquí a otra. Me cuesta mantener el contacto visual. ¿Qué estilo de apego creen que es esto? Este es un estilo de apego más evitativo. Porque piénsenlo así, el contacto visual es una conexión que estás generando con el otro. El estilo de apego evitativo le cuesta conectar, por lo tanto, le va a costar el contacto visual. Y la última. Me gusta mi espacio. Me gusta mi espacio, pero a veces me siento invadido, como habíamos estado hablando. A veces tengo esta sensación de abogo o esta sensación de miedo cuando estoy con otra persona. De nuevo, una vez más, este es el apego evitativo. Y elegí estas preguntas, quizá algunas se parecen entre ellas, porque son las más características sobre los distintos estilos de apego. Así que espero que les haya quedado claro por qué es importante esta teoría, porque cuando conozcamos a otras personas, vamos a poder entender su comportamiento y no tomarlo de forma personal. Porque vamos a poder entender cómo tratar a ciertas personas, no solamente en nuestra relación de pareja, sino en nuestra relación de trabajo. Hay personas que van a necesitar más espacio. Hay personas que van a necesitar que estén más atentos a lo que ellos están haciendo, a las necesidades. Más contacto, quizá. Y porque nos va a servir a nosotros mismos. Sobre todo si hemos estado repitiendo patrones, si vemos que la misma historia se repite con distintas personas. Claramente es porque tenemos algún estilo de apego ahí que se siente atraído por una historia familiar. ¿Y cómo podemos, si elegimos tener una relación sana, cómo podemos hacerlo? Teniendo clara nuestra forma de funcionar, los estilos de apego. ¿Cómo funcionan los otros? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué está pasando lo que pasa? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Recordemos, por ejemplo, el discurso interno que tiene el estilo de apego ansioso, que es un discurso interno muy negativo. El apego ansioso tiene que trabajar y pelear con este discurso interno sobre el sentirse poco querido, donde va a buscar cualquier información, cualquier frase que le hayan dicho para mantener esta teoría, para reforzar esta teoría. Si tenemos este, este es un ejemplo, si tenemos claro que tenemos un discurso interno tan negativo, tenemos que esforzarnos en cambiarnos, en, como dicen, balancear y ver que si es que no estamos 100% seguros que no somos 100% queridos, no podemos comprobar esa teoría tampoco. Entonces, ¿qué de la otra persona nos hace sentir querido? O empezar a buscar nuestra luz propia. ¿Dónde está ese amor propio? Ponerlo de nuevo nosotros mismos. Ahí tienen un ejemplo de cómo aplicar la teoría del apego. Reconocer qué es lo que está pasando, por qué está pasando y balancear la teoría. ¿Por qué sí somos queridos? ¿Por qué sí somos especiales? Y ese amor interno tiene que venir de nosotros y no de otros. Y así, muchos ejemplos más que van a poder ir viendo a lo largo de todos estos videos y están haciendo el libro, lo van a poder de forma clara, lo van a poder ver de forma clara en los libros de trabajo. Así que espero haberlos ayudado, espero que les quede un poco más claro. Cualquier cosa, si quieren agendar una obra de forma personal conmigo, lo pueden hacer en www.espaciokun.com dejando un mensaje o un WhatsApp en el número que aparece en la página. Les mando un beso grande, un abrazo, mucha suerte en su día y espero que siempre sientan que me tienen acá por cualquier cosa, para ayudarlos en su camino. Un beso. Chau, chau.